Empresas Polar respondió a la solicitud de reunión convocada este sábado por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, con el fin de que expliquen la supuesta disminución en su producción. Mediante un comunicado, Empresas Polar manifestó que, acostumbrados al diálogo respetuoso, están dispuestos a acudir a las instancias necesarias para colaborar con la búsqueda de soluciones que favorezcan a todo el pueblo venezolano y colaboren con la seguridad alimentaria del país. Destacaron que siempre ha acudido a todas las convocatorias que se le han hecho desde el Gobierno Nacional. Sobrallaron que aceptan la invitación y tan pronto les sea confirmada la hora y el lugar de esa cita, allí estarán.